Buenos días, lunes 24 de octubre de 2022. Sin vueltas ni condiciones, el presidente Luis Arce reiteró este domingo, mirando en su cuenta en Twitter la predisposición de su gobierno al diálogo y recordó que propuso a los cívicos y opositores de Santa Cruz un nuevo decreto supremo mediante el cual se defina la fecha del censo en base a las mesas técnicas. Arce lamentó que la dirigencia del paro abandonara la mesa de diálogo que se había instalado sin condicionamientos y lo hiciera sin exponer su propuesta técnica. En esa cita a Sabatina, luego de la abrupta salida de Camacho y los cívicos, el gobierno expuso públicamente su nueva propuesta, demostrando que más allá de detalles de forma en cuanto a plazos, solo difiere un mes de la propuesta de los impulsores del paro indefinido. Mientras el gobierno asegura resultados para octubre de 2024, la propuesta nunca explicada de Camacho y sus afines prevé resultados para septiembre de 2024. La negativa del gobernador Camacho a seguir negociando técnicamente y optar por abandonar la mesa de diálogo, priorizando el paro indefinido, fue calificada por la ministra Marianela Prada como la actitud de un niño mal creado. Prosigue el festival de las condiciones. Luego de que el gobernador Camacho y líderes cívicos abandonaran este sábado la mesa de diálogo con el gobierno, sin presentar los detalles de su propuesta que sustenta la realización del censo en 2023, este domingo continúa el rosario de condiciones que impusieron los impulsores del paro indefinido para volver a sentarse al diálogo con el gobierno. Ahora exigieron que el gobierno emita un nuevo decreto, pero cuyo texto sea redactado en su integridad por los impulsores del paro. Anunciaron que volverían al diálogo, pero exigen que sea con otros ministros. Luego dijeron que lo harían, pero con primero se han liberado los presuntos implicados en el crimen de julio Pablo Taborga, añadiéndose recién la condición de que en el diálogo con el gobierno también participe la Iglesia Católica como mediadora. Estos condicionamientos de última hora se suman a los varios realizados en las anteriores semanas. Que las mesas se hagan en Santa Cruz, que asistan a las mesas los expertos internacionales, que se abrogue el decreto 4760, que el censo se haga sí o sí en 2023 y que le reitere al INE su atribución para fijar la fecha del censo, entre otros. Crónica de otra muerte evitable. Julio Pablo Taborga, de 47 años de edad, quien era funcionario del municipio de Puerto Quijarro, departamento de Santa Cruz, murió la madrugada de este sábado, al inicio del paro indefinido convocado por el gobernador Luis Fernando Camacho, el cívico Rómulo Calvo y el rector universitario Vicente Cuellar. Carolina Chore, esposa de Taborga, reveló que los miembros del comité cívico habían dicho que irían a bloquear pacíficamente, pero llegaron al punto de bloqueo con dinamitas, bombas caseras y palos, y, en cierto momento, golpearon a palazos entre varios cívicos a su esposo hasta provocarle la muerte. Este domingo, se confirmó la detención y el traslado a la ciudad de Santa Cruz de tres personas que estarían implicadas en el asesinato de Julio Pablo Taborga. A la mesa o cerco. Mientras el paro indefinido comienza a transitar su tercera jornada, superando a esta hora los 100 millones de dólares de perjuicio para la población cruceña, ayer organizaciones sociales que rechacen el paro y demandan el respeto a su derecho a la libre transitabilidad y al trabajo, advirtieron que sin 48 horas Camacho y sus afines no acuden a las mesas técnicas con el gobierno, procederán a acercar la ciudad de Santa Cruz. Si la economía es saboteada por estos terroristas financieros a la cabeza del gobernador, no va a seguir habiendo la posibilidad de reconstruir la economía. Reflexiones, señor gobernador. No queremos sangre ni muertos, dijo el dirigente sindical Rolando Borda, quien aseguró que si no escuchan este pedido de las organizaciones sociales de ir al diálogo hasta el martes, los petroleros no abastecerán con combustibles a la ciudad en señal de defensa de la democracia. La cumbre de hoy será en Cochabamba. En su habitual espacio dominical de radio, el expresidente Evo Morales informó que la reunión de análisis político entre el gobierno, la dirigencia del MAS, el Pacto de Unidad y otras organizaciones sociales y sindicales que habían sido programada para este lunes 24 en Santa Cruz se realizará hoy en la ciudad de Cochabamba. Se trata de la continuidad del encuentro iniciado la semana pasada en la capital del Valle y en la que participaron el presidente Luis Arce, el vicepresidente David Choquehuanca y el expresidente Evo Morales, además de dirigentes de las organizaciones sociales, ocasión en la que se firmó un documento político de rechazo al paro indefinido en Santa Cruz y de apoyo al gobierno del MAS. Hoy nace el Juancito Pinto 2022. A partir de este lunes comenzará a pagarse el bono Juancito Pinto a las y los escolares de primaria, secundaria y educación especial de unidades fiscales y de convenio de todo el país. El beneficio equivale a 200 bolivianos y llegará a 2,3 millones de estudiantes, sumando un monto total de 473,4 millones de bolivianos que serán distribuidos a través de 55 entidades financieras. El inicio del pago se hará en Guarnes, Santa Cruz, con la presencia del presidente Luis Arce y se replicará en 15 puntos de pago en las nueve capitales del país más el alto, habiéndose establecido un cronograma de cobro según la terminación de la cédula de identidad del titular del beneficio. Es así que del 24 al 30 de octubre cobrarán quienes tienen su cédula finalizada en 1 y 2, del 31 de octubre al 6 de noviembre los que tienen su cédula finalizada en 3 y 4, del 7 al 13 de noviembre los titulares de cédula finalizada en 5 y 6. Quienes tengan la cédula terminada en 7 y 8 podrán cobrar del 14 al 20 de noviembre y podrán hacerlo del 21 al 27 de noviembre los que tengan su cédula finalizada en 9 y 0. A partir del 28 de noviembre se podrá cobrar sin ninguna restricción. Para el cobro se exigirá original y fotocopia de la cédula de identidad del estudiante y de su progenitor o tutor. Juicio a Manfred toma 2 Luego de que el lunes de la semana pasada de instaurada, pero minutos después se suspendiera el juicio oral contra Manfred Reyes Villa, hoy a las 8 con 30 de la mañana se retomará el proceso referido a presuntas irregularidades en la construcción de la represa que coma en Cochabamba. La primera audiencia del juicio oral se suspendió por la inasistencia de tres testigos, dos de la gobernación y uno de la fiscalía, quienes debían prestar sus declaraciones, pero no lograron presentarse a raíz de un bloqueo en Misque. Reyes Villa es procesado por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica en el marco de la construcción y recepción irregular de una represa en la localidad de Quecoma, cuando él se desempeñaba como prefecto de Cochabamba. El Centro Paseño otra vez en jaque. Iniciando esta semana, se anuncia una masiva movilización de los mineros cooperativistas auríferos del Departamento de La Paz, aglutinados en torno a la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas de Rocco y la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz, FECOMAN, que juntas concentran más del 80% de la actividad de explotación de oro en el país. Mediante esta manifestación que tomará el Centro de La Paz, le piden al gobierno la promulgación de la Ley de Creación de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas de Bolivia, FECMABOL, además de una definición sobre el porcentaje de la alicuota para el régimen tributario por la venta de oro al Estado y la agilización de trámites para acceder a áreas de trabajo, esto ligado a los constantes cambios de autoridades en la JAN. Los dirigentes que convocan a esta protesta aclararon que no tienen móviles políticos, sino que es el clamor por demandas sectoriales que aún no fueron atendidas por el gobierno tras los acuerdos alcanzados en agosto pasado. En el mundo, Congreso Machista en Brasil. En la semana del balotaje en que se definirá el presidente del Brasil, el órgano electoral de ese país, confirmó que en los comicios del 2 de octubre se eligió como diputadas a 14 mujeres, más que en la pasada legislatura, pero en contrapartida resultaron electas solo 10 mujeres para el Senado, dos menos que en la elección anterior. De ese modo, en la Cámara de Diputados, las mujeres representarán apenas el 17,7% del total, mientras que en el Senado equivaldrán a nada más que el 12,3%. Esos datos surgen en un país donde las mujeres votantes representan el 52% de la población, lo que ubica a Brasil como el noveno país entre 11 en cuanto a equidad de género. Respecto a los afrodescendientes, que son el 56,1% de la población brasileña, aseguraron que solo el 26,3% de los escaños del Congreso. Entre tanto, los indígenas, que son poco más del 2% de la población total, lograron siete bancas, es decir, casi el 1% de las 594 bancas congresales. Y en los deportes, ¿habrá ascenso oriental? Se acerca a su recta final la Copa Simón Bolívar, que otorgará un ascenso directo y otro indirecto al fútbol profesional de nuestro país. Con los resultados de este fin de semana, quedó definido que será un equipo oriental el que, siendo campeón de este torneo, logrará el ascenso directo. En las semifinales habrá cruce entre equipos de Santa Cruz, Beni Pando. Es así que el cruceño 24 de septiembre enfrentará a Libertad Gran Mamoré del Beni, mientras que el también cruceño de Stroyers se medirá con el pandino Baca Díez. Tras la caída de los equipos Fatig de La Paz y Surcar de Oruro, sea cual fuera el resultado en el final de este torneo, el fútbol de primera tendrá el próximo año, cuando menos, un representativo más del oriente boliviano. ¡Gracias!